¡Sí, señor! ¡Que la mano del muñeco va a tapar! Bienvenidos hinchas de River al canal de River Play Noticias, el mejor canal para que el hincha millonario se encuentre informado. En este caso hablaremos sobre la decisión que tomó Marcelo Gallardo en descartar a tres jugadores que deberán buscar club en el próximo mercado de pases. Antes de iniciar, recordá suscribirte, darle me gusta al vídeo y dejarnos tu comentario. Ahora sí, vamos con la noticia. La prioridad de Gallardo para que refuerce la delantera, River va a la carga por un crack mirado de reojo por el hincha. Marcelo Gallardo busca revancha urgente para su River, ya que todavía tiene clavada la espina de quedar afuera de la Copa de la Liga a manos de Tigre, porque era uno de los objetivos del semestre. Sin embargo el entrenador de River sabe que la prioridad y el armado del equipo a mitad de año fue pensando netamente en tratar de conquistar una nueva Copa Libertadores. Por eso, Gallardo entiende que para llegar a instancias finales de la competencia internacional necesita seguir reforzando el plantel pese a lo que ya tiene. Y una de las prioridades es la vuelta de Sebastián Driuzzi. Driuzzi actualmente se encuentra en el Austin FC de la MLS pero su deseo siempre fue el de regresar a Argentina. Por eso, Marcelo Gallardo sabiendo que Julián Álvarez se marchará al Manchester City busca su reemplazo y a quien marcó como la opción 1 es el regreso de Sebastián. Déjame en comentarios qué te parece este regreso. Gracias por quedarte y apoyar a River Play Noticias. Saludos. 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 Gracias.